Buenos días, queridos hermanos, intenciones para esta santa eucaristía. Por el eterno descanso de Príamo Reyes Bisonó, Príamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Ramón Ricardo, Daniel Antonio, Ramón Carlos Pérez, Antonio Carmen Rosa, Carlista González, Alfonso Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafael Acuesta de Alfau, Sonia Torres, Brunil Antonio Núñez, Armando Vargas, César Grullón, María Rosalina Sánchez de Reyes, Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio. Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Rosarion Jean Marie, Odette Ternier, Rinaldi, Paul Abril, Joseph, Patrick, Kenneth, Victoria Rock, Félix Cepin, Fulgencio Batista, Héctor, Víctor Antonio Rodríguez, Padre e Hijo, Ana Martínez, Gustavo Tavares, Dionisia Rodríguez, Joel Almonte, Cristóbal Marte, José Rafael Arias, Juan Rafael, Ana Ramona, Alfonso Arias, Ana Fermín, por todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias al corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, a la Santísima Trinidad, al Divino Niño, a Nuestra Señora del Carmen, al Arcángel Miguel, al Gran Poder de Dios, al Divino Niño, al corazón de Jesús, a la Virgen de las Mercedes, al Espíritu Santo, a San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio, a Jesús de Nazaret, a San Judas Tadeo, la Sagrada Familia, al Divino Niño, por favores concedidos. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen María, por liberación, protección, sanación y conversión de Jenny Marmolejo, Yacy de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, Dani Liriano, Nerizón, Batista Fernández, Luz María Jiménez, Ángel de Jesús Rodríguez, Arias, Carmen Sánchez, Mayra, Cristal, Giselle, Eliana Almonte, Cristian, José, Raquel, Willy, María de los Ángeles, Luis Miguel y su familia, Ramón Generosa Rodríguez, Sabiel Concepción Rodríguez, familia Carreras Espinal y Rodríguez Ramírez, al Divino Niño Jesús, por la salud de una devota y la prosperidad de su empresa, al Divino Niño y el Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación y liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Santísima Trinidad, por la liberación de un proyecto de José Armando Arias Molina, por la liberación ancestral de la familia de la nuez de la nuez, Morel Molina, liberación de Héctor Julio de la nuez, a la Virgen de la Antigracia, por el embarazo de Ana Silvia Corniel, la salud de José Grullón, Ramón Moreno Lajara, María Elena Marínez y Lorenzo Lajara, a Jesús sacramentado, a la Santísima Trinidad, la Virgen de la Antigracia, a Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor de Surel y su familia, al Espíritu Santo, por liberación, sanación, prosperidad, de Elías Antonio Tavares, cándida Olga Veras, Estefany del Carmen Flete, y Amelia Canela, familia Ferreira Rodríguez y Rigoberto Yunén. A la Virgen de la Antigracia, por la paz espiritual, conversión, sanación interior de Delmis y Daleni Morán, y en acción de gracias por liberación de un joven, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta. A la Santísima Trinidad, por la liberación espiritual, salud de Asunción y Mercedes la Antigua, y toda su familia. Al Arcángel Miguel, a la Virgen María, por la liberación, protección de Joel Junior Guzmán, para que les resuelva unos asuntos judiciales. A Jesús y a María, a San Benito, por el éxito de un viaje y una cirugía. A la Virgen de las Mercedes, por liberación de Francisco Antonio López, Robert Antonio Oreña, y Christopher Padilla. Al Espíritu Santo, por liberación de las finanzas de Noemí Pichardo. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Al corazón de Jesús, por la sanación, liberación, protección de Santiago Cruz. Por el descanso de Leonel Adriano Vargas, Dulce María Reyes, Arsenio Alonso Martínez, María Estela Corsino, Herminia Agustina Batista Núñez, Luisa Pascuala, José Jaroque Lajara, Marines, Félix Antonio Martes, Rafael Emenehildo Fernández, María de Jesús Rivas Fernández, Enrique Peralta, Luperio Antonio Torres, familia Jiménez Milanes, García Tavares, Polanco Batista, Curiel Santos, y por todas las benditas almas del purgatorio. A la Virgen de la Alta Gracia, en acción de gracias, por favor, es recibido. A la Sagrada Familia, por la sanación interior, protección, liberación, conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos. Al corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia, por la sanación interior, liberación y conversión de Robert Aristide Gil, Alta Gracia Blanca, Andrew de Jesús Guzmán, Javier Larimar Correa Gil, salud mental y paz de Cristina Alta Gracia Guzmán, la antigua. Sanación, liberación del hogar de Hilario Vázquez, por la residencia de Jacinta del Carmen Aracena, liberación, protección de Daniel y David Mendoza Matías, José, Adiel Peña, Adilson Batista y a Marili Santos Rosario. A San José pidiendo un favor y un trabajo. Al divino niño y a la Virgen de la Alta Gracia, por liberación de José Franklin Uceta, Miguel Eduardo y por liberación, sanación, conversión de todas las familias y la conversión de todos los pecadores. Por liberación de Wendy Mirabal y Alex Rodríguez. A la Virgen de la Alta Gracia, por liberación, protección de Mateo y Robin. A Jesús y a María, por la salud, protección y prosperidad de Margarita Curiel, Rosa Margarita, Darlene Margarita, de Cire de Llanara, Darlene Miguel Peña Curiel y familia. A Jesús sacramentado a la Virgen de la Alta Gracia, por liberación, protección de la familia Castillo Abreu. A Jesús sacramentado al Arcángel Miguel, por protección, liberación de Adrián Lima y el hogar de la familia Ramírez Lima y su negocio. Ana Amarante, Rafaelina Hernández y Alexander Hernández y Luis Valdés. Aniversario. Novenario, segundo día, José Lionel Germoso Mendoza, noveno día, Antonia García Toña, Florentina Rodríguez, Aida Yolanda Rosario, José Rafael Rodríguez Veras, Franklin, Agustín, Luis, Albania, José Manuel González, Ana Antonia Ángeles, Jennifer Ramírez, Paula Ángeles, Miguel, Víctor y Brenda Eloá, Ramón Antonio Luna y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Muy buenos días, queridos hermanos aquí reunidos y los que nos acompañan a través de Super TV 55, Ave María TV y las plataformas digitales de nuestra parroquia. Sean todos bienvenidos a esta fiesta eucarística desde la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. El Evangelio de hoy nos habla de ser sal y luz del mundo. Con mi presencia, con mis palabras, con mis acciones, estoy siendo sal y luz del mundo para los demás. Con esa interrogante damos inicio a esta eucaristía y recibimos aquí en presidira al Padre Jonés Jean Batiste y sus acompañantes. Y junto a este coro cantamos. Pon aceite, Señor, y haz que brille. Pon aceite, Señor, en mi luz. Santo Espíritu, guarda en mi alma. Y haz que brille con tu fuerza, oh Jesús. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por este nuevo día, nueva oportunidad para nosotros ser sal y luz en el mundo, en la sociedad. Al inicio de esta celebración eucarística, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos. Amén. 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 Señor, no te alejes de nosotros. Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en él confío. Así, así que tiemblen y no pequen. Mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos, dicen muchos, si has querido, Señor, darnos la espalda? En cambio a mí, Señor, me has alegrado, más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Con el canto de aclamación nos preparamos para escuchar la buena noticia. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa, que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Jesús presenta dos imágenes importantes para hablar del cristiano, para hablar de todo creyente, la sal y la luz. Y nosotros sabemos el papel de esos dos elementos en la vida. Esas dos imágenes constituyen la esencia de nuestra vida. Ustedes son la sal de la tierra. La sal es la que da sabor. La sal es la que conserva. Y cuando miramos la realidad de hoy, el mundo se convierte en un mundo insípido, un mundo sin rumbo, marcado por el odio, la venganza, la violencia, el maltrato, a veces por los mismos cristianos. El mundo es así porque algunos se han olvidado de su misión, porque muchos dejan de ser profetas de nuestros tiempos. Y todo va a la deriva con una especie de complicidad en lo malo, una especie de confusión en el rol del cristiano por miedo, por cobaldía, por dejadez, por no asumir el papel que le corresponde al bautizado. El cristiano, la cristiana, tiene que convertirse en sal y luz del mundo. El cristiano tiene que conservar sobre todo los valores evangélicos, los valores cristianos, el amor, el perdón, la paz, la justicia, la reconciliación y sobre todo el compartir, al igual que esa pobre mujer que supo compartir lo poco que ella tenía con del profeta Elías. Pues, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, la luz que alumbra. Y todos sabemos lo que significan los apagones en una ciudad, el desastre que se puede dar cuando uno camina en la oscuridad, uno camina de manera insegura, uno vacila y cae. Y a veces nos confundimos, nos confundimos con la misma oscuridad cuando la luz que llevamos por dentro, la luz que somos tiende a apagarse con el viento violento del favoritismo, del huracán del placer desenfrenado, del mal tiempo del egoísmo, lo de centrarse en sí mismo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios que asumamos con valentía nuestro compromiso cristiano y misionero para que nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, sea el reflejo de la misma vida de Cristo para un mundo transformado, para un mundo que camine siempre en la buena dirección, que así sea. Amén. 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 Divinos serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, complacido Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro débil y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su amor. Llenos están el cielo y la tierra de su amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en su amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de Dios, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Freddy Breton, Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en su segundo día, José León del Hermoso, Mendoza, noveno día, Antonia García, Tonya, Llorentina Rodríguez, Aida Yolanda Rosario, José Rafael Rodríguez Veras, Franklin Agustín, Luis Albania, y José Manuel González, Ana Antonia Ángeles, Jennifer Ramírez, Paula Ángeles, Miguel, Víctor y Brenda Eloy, Ramón Antonio Luna, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Señor, Tú eres nuestra paz, nos pides que tengamos humilde confianza. Tu amor sabrá llenarnos de vida y esperanza. Señor, Tú eres nuestra luz, Señor, Tú eres la verdad. Señor, Tú eres nuestra paz, no basta con rezarte diciendo que te amamos. Debemos imitarte, amarte en los hermanos. Señor, Tú eres nuestra luz, Señor, Tú eres la verdad. Señor, Tú eres nuestra paz. Amén. 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 Todos feliz resto del día junto al amor de Jesús, José y María. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros. Amén.